Hola a todos. Hace unos días el congresista Adriano Espaillat llamó a la unidad después de la destartalada y abultada elecciones primarias del partido demócrata en la ciudad de Nueva York, que dio como resultado un juego sucio con 135 mil boletas extrañas que fueron adjudicadas a varios candidatos demócratas, pero la mayoría gente que le habían impuesto a Adriano Espaillat desde el partido demócrata y sobre todo porque Adriano es una mula sin cerebro que usan fácilmente la Pelosi, Charles Schumer y uno que otro dirigente en virtud de que Adriano no lee, no tiene capacidad ni tiene formación política. Es simplemente un congresista que ha ido al Capitolio a levantar y bajar la mano y las propuestas que suele presentar son descabelladas, tal cual pasó con la propuesta que hizo sobre las invasiones de 1916 y 1965 en la República Dominicana que quedaron en el limbo sin siquiera pasar por el solio del Capitolio. Ahora Adriano Espaillat, después de este desagüizado de la Junta de Elecciones de Nueva York y habiendo destruido a una serie de líderes de la comunidad dominicana, está clamando por una reunión. Lo mismo ha hecho su bocina, el bocinglero no ciudadano norteamericano Jaime Vargas, que también está llamando a la unidad de la comunidad dominicana para no perder, según él, un escaño porque se han logrado cinco. Lo primero es que las personas que han salido en estas elecciones no conocen la historia dominicana, no poseen documentos dominicanos, nacieron aquí, se formaron aquí y son parte de ese grupo de jóvenes que el Partido Demócrata ha preparado para que hagan lo que a ellos le dé la gana o bien sea, no son más que títeres del Partido Demócrata. A estos muchachos que han salido colocados de dedo y ganando a la fuerza a través de una trampa sucia de la Junta de Elecciones de Nueva York que la maneja el Partido Demócrata, se lo insuflaron a Adriano Espaillat. Cuando usted revise el historial de Adriano Espaillat desde 1991 a la fecha en ninguno de los documentos que vamos encontrando, fotografías, videos, audios, documentos, cartas, en ninguno de ellos aparece el nombre de ninguna de estas figuras que han salido de la noche a la mañana a la palestra pública. El Partido Demócrata fue vapuleado en las elecciones de noviembre pasado aquí en Nueva York y no es un secreto para nadie que cada día pierde más gente el Partido Demócrata. Adriano no cuenta con el apoyo popular ni cuenta con el apoyo de la comunidad dominicana a la cual abandonó de una manera vertiginosa y ahora está clamando por una unidad que él ayudó y fue artífice de su división. Esa desparrama, desparrama las plumas y luego quiere recogerla sabiendo que no puede. Con el golpe bajo infligido en estos días en las elecciones primarias no es verdad que estos muchachos van a atender el llamado de Adriano y menos el llamado de Jaime Vargas. ¿Por qué? Porque Adriano lo destruyó, porque Adriano lo acorraló, porque Adriano hizo de ellos guiñapos humanos. Entonces hay dos discursos, un discurso de Adriano y de Jaime Vargas pidiendo unidad con un lenguaje soes, con un lenguaje no acto para un político del nivel de ambos. Por un lado yo pide la unidad y por otro el chofer que parece ser el verdadero congresista porque se mete en todo y se le olvida que lo que anda es con un guía en la mano. El chofer que según dice la mala lengua una vez Adriano trató de sacarlo de su oficina y él amenazó presuntamente con ahorcarse y hay quienes dicen que fue internado en un centro psiquiátrico de un hospital de la ciudad de Nueva York o bien sea estamos tratando con un termo cefálico apoyado por el congresista. El congresista y el asesor que no es ciudadano Jaime Vargas del congresista dicen una cosa y el chofer dice otra. Estas tres personas dañinos son la gente que quieren que la comunidad se una pero con un lenguaje altisonante. Ellos se creen los dueños de la comunidad hay una división gigantesca entre los dominicanos y no es verdad perdón no es verdad que con lo que acaba de pasar en las primarias este grupo de gente se va a reunir con Adriano a escuchar nada porque Adriano primero no tiene un discurso ni un diálogo suave conciliador pero menos tiene una agenda para discutir porque como decía Nelson Peña Adriano es él él y él él quiere ser congresista quiere ser senador quiere ser asambleísta quiere ser concejal y quiere ser fiscal de la ciudad gracias gracias por acompañarnos cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo en tv nc tv nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa nuestro personal repartido por todo el mundo trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten hoy podemos decirte con sobrada razón gracias por formar parte de nuestra familia somos un equipo trabajando para ti día y noche ahora puedes formularnos tus preguntas en nuestras inquietudes al correo electrónico newyork hoy arroba gmail.com analizaremos y responderemos tus inquietudes nueva vez gracias por ser parte de nosotros Riega la voz Y comparte con tus amigos Es que somos Una sola familia No olvides suscribirte en nuestro canal de Youtube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa De acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble Que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más